Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Magisterio del Cesar y del Municipio de Valledupar reciba un cordial saludo de su Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Pues bien, la Junta Nacional de FECODE por unanimidad tomó la decisión de convocar a un paro nacional de 48 horas Los días 28 y 29 de agosto Los tres objetivos fundamentales El primer objetivo tiene que ver con la mala prestación del servicio de salud Que hoy nos vienen prestando a los maestros y a nuestras familias Hoy el servicio de salud del Magisterio está en crisis Por eso, este es uno de los objetivos fundamentales de que tiene nuevamente al Magisterio del Cesar y del país en las calles Reclamándole al Ministerio de Educación Nacional como fideicomitente A la fiduprevisora como la que maneja los recursos de nuestro fondo Y a los prestadores Foscal, CUC y Fundación Médico Preventiva Para que cumplan los contratos y cumplan los términos de referencia Y que se preste un servicio de salud digno para los maestros y nuestra familia No queremos más medicamentos incompletos Cirugías represadas Citas con especialistas de 3, 4 y hasta 5 meses Por eso, el 28 y 29 estaremos en las calles nuevamente Exigiendo un servicio de salud digno para el Magisterio y nuestra familia Pero un segundo objetivo es La defensa del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio En el entendido de que el gobierno ha venido oficiando el fondo Con tal de llevarnos al régimen de ley 100 Poniendo en riesgo el régimen especial que hoy tenemos los maestros Conquistado y ganado en la Ley 91 del año 89 Por eso, es un imperativo del Magisterio del Cesar y de Colombia La defensa a ultranza de nuestro Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Eso lo defenderemos en las calles Porque eso es un régimen especial Y por consiguiente no vamos a permitir Que este gobierno de Iván Duque y el ministro Carrasquilla Nos lleven al régimen de ley 100 Pero hay un tercer objetivo fundamental también Y es el derecho a la vida La defensa a la vida En el entendido de que han venido asesinando A docentes, líderes sindicales, líderes sociales En todo el país Y se ha recrudecido en todo el país Y en el departamento de Córdoba, de Cauca Y en otros departamentos Han asesinado a líderes sociales y líderes sindicales Por eso, este 29 de agosto y 28 de agosto Marcharemos en todo el departamento del Cesar Para visibilizar el pésimo servicio que hoy nos prestan Para la defensa de nuestro fondo Y por el derecho a la vida Termino con lo siguiente Hemos comunicado y hemos rechazado Al Ministerio de Educación Al ICFES Por los resultados de la SDF Resultados que han venido con algunas equivocaciones Algunas anomalías Por eso, desde FECODE Y a DUCESAR Orientaremos a los docentes Para que tengan a bien Hacer las respectivas reclamaciones A partir del 26 de agosto Hasta el 2 de septiembre Serán las reclamaciones Le exigimos al gobierno de Iván Duque No congelar los ascensos Para los maestros Regidos por el decreto ley 1278 Pero además Lucharemos Por un estatuto único De la profesión docente Que dignifique Nuestra profesión docente Y por ende Un ascenso real y digno A DUCESAR Vela por la defensa de los docentes Este es el tema del momento El día 28 y 29 Vamos a realizar una actividad Programada por la Federación Colombiana de Educadores FECODE La cual ya iniciamos la preparación En el día de ayer 22 Nos reunimos Con los rectores Y del grupo de activistas Hoy Hicimos la realización De las zonales En Aguachica En Curumaní En Bosconia En Codacia Aquí en Valleducara Preparativo al paro Del 28 Y del 29 Acordamos lo siguiente El día 28 Estaremos haciendo Asambleas municipales En cada municipio Y aquí también en Valledupara Y el día 29 Vamos a realizar Dos grandes tomas La toma de Aguachica Y la toma de Valledupara Ese va a ser Un gran día Del magisterio Que va a salir a la calle A exigirle al Gobierno Nacional Y a la Fideprevisora Y al Ministerio de Educación Que cumplan Los acuerdos firmados Con FECODE Referente A la salud Hoy el magisterio colombiano Se está muriendo En la puerta De las clínicas Y de los hospitales Porque no nos están Dando las citas No nos están dando la droga No hay remisiones No hay hospitalizaciones No hay cirugía No hay nada Hoy los maestros Estamos en crisis En la salud Entonces por eso El 29 Salvemos a la calle Con toda la fuerza A exigirle al Gobierno Nacional Que le responda El Magisterio Colombiano Por la Salud También compañeros Docentes Ahorita se nos presenta La coyuntura electoral Nosotros los maestros Vamos a llevar Un candidato propio Al Consejo Vamos a llevar Al doctor Horacio Pava Nuestro asesor jurídico Para el Consejo Municipal Va por el partido Alianza Verde Número 2 En el tarjetón Este es un compañero Que ha demostrado Aquí en la asesoría De nuestro sindicato Las condiciones Que tiene Para representar Al magisterio En ese consejo Por eso invito Al magisterio De Valledupar A la comunidad general A todos los sindicatos Que respaldemos La candidatura De este amigo El doctor Horacio Pava Al Consejo El 27 de octubre Marquemos El número 2 Alianza Verde Aducesar Vela por la defensa De los docentes Les presentamos A nuestro invitado especial El tema de desempleo Hoy es uno de los temas Que más preocupa En nuestra ciudad Hoy vemos Con mucha Preocupación Las cifras Que indican Que Valledupar Es la segunda ciudad En desempleo En Colombia Este tema Del desempleo Pues obviamente Nosotros tenemos Que atacarlo No solo Proponiendo políticas De corto aliento Como lo que se quiera hacer Con el caso puntual De los mototaxistas Por ejemplo Tenemos un caso Tenemos un caso Acá De informalidad Que eso hay que decirlo Hay que atacarlo Pero proponiendo algo Hay que darle opciones A las comunidades Para que se reactive La economía En el municipio De Valledupar Para nadie Es un secreto Que en Valledupar Hoy que tiene una vocación Nuestras tierras Tienen una vocación Agrícola Por excelencia No se está reactivando No se está reactivando El campo Hoy estamos consumiendo Productos que vienen De otras latitudes De Colombia Incluso De otros países Vecinos ¿Cómo es posible Que en Valledupar Hoy estemos comprando El plátano Al valor que lo compramos La yuca Cuando nuestras tierras Son altamente productivas Con esa clase De productos Nosotros tenemos Que ser serios Y proponer políticas Para que podamos Asegurar Lo que es la seguridad alimentaria De nuestro municipio Tenemos Una posición geográfica Privilegiada Valledupar Y lo podemos decir Cuenta con Todos los pisos térmicos Donde podemos Nosotros producir Variedades de alimentos Y pues En otras ocasiones Se han hecho Los intentos Y se ha dado resultado Creo que hay un olvido Un olvido institucional A esos sectores De la economía Que hay que volver A mirar Que hay que volver A darle la mano Para que Valledupar Sea una ciudad Que salga De esta problemática Del desempleo Ese tema Del mototaxismo Es un tema especial Yo creo que Atacar ese tema Solo Con restricciones Con decreto No es la salida Nosotros tenemos Que proponer También ahí Una reconversión Laboral Seria Darle unas opciones A esos muchachos Para que Entren Definitivamente A la legalidad Y que dejen La informalidad En nuestro municipio La inseguridad Es uno de los temas Que más preocupa Valledupar ¿Cuál sería La propuesta suya Al nuevo mandatario Municipal? Bueno yo siempre Lo he dicho Yo he sido reiterativo En decir que El tema de la inseguridad A veces Se quiere Amainar Se quiere Atenuar Con el tema Del pie de fuerza En nuestra seguridad Solo pensamos Que La seguridad Nos las puede dar A aumentar El pie de fuerza De nuestra fuerza Pública Pero yo creo Que hay que ir Más allá Las soluciones Son mucho más Integrales Apostarle a la educación Por ejemplo Nosotros tenemos Que llegar A esas comunidades Marginadas Del municipio Y mirar Lo que está pasando Ahí La deserción Escolar Tenemos que hacer Procesos educativos De nuestra sociedad Para que sea La sociedad También la que Se comprometa Con su propia Seguridad Porque es que Aquí no se está Participando en esto Se está Atacando ciertos sectores Que según los estudios Son los focos De inseguridad En Valledupar Pero olvidamos Que se deben hacer Procesos educativos En el seno De nuestra sociedad Para que todo esto Mejore Es claro Esto no es una frase De cajón Y ni nada Por el estilo Hay que reconocer Que la educación Es uno de los Pilares fundamentales Para sacar A nuestra sociedad Adelante Pero vemos que En esa política Pública Hemos fallado Porque no tenemos Precisamente Políticas públicas Serias Que incluso Trasciendan Más allá Del periodo Constitucional Del alcalde saliente Que sean políticas Que perduren En el tiempo Y que den sus resultados Como esperamos Hacerlo una vez Estemos en el Consejo de Valledupar Como representante De los profesores El programa De alimentación Escolar Es uno de los Que más reclama Y tiene Serias dudas Y acusaciones Por parte De sus operadores ¿Cuál sería Su propuesta Al mandatario Municipal Para evitar Que se sigan Presentando Los problemas Que actualmente Se presentan Bueno Aquí tiene que haber Un compromiso De toda la sociedad No solo El PAE Aquí se están Gestando cosas Se están Licitando Licitando Situaciones Como el plan De alimentación Escolar Que es una Cuestión Tan sensible Pero que Eso necesita La Beduría Ciudadana Eso necesita También Tener un Consejo Municipal Dispuesto A generar El control Político Que amerita Esta Situación Del PAE No es posible Que hoy Nosotros tengamos Que ver Como el Plan de Alimentación Escolar Se hace Efectivo Tres meses Después Que inician Las clases En Valledupar Yo personalmente He corroborado Que en las instituciones Públicas Nuestras instituciones Educativas Se está Recibiendo Un plan De alimentación Insuficiente Se le está Dando Solamente A ciertos Grados Cuando La necesidad Es latente En la mayoría De los estudiantes De estos barrios Periféricos De la ciudad Y donde hay Tanta necesidad Tenemos un problema Con El aumento De este Del personal Venezolano Que se ha Instalado Aquí En nuestra Ciudad Los estudios Dicen Que son Más de 20.000 Personas Que han Migrado Hacia Valledupar Y hoy Tenemos Ese montón De jóvenes Que también Nosotros Por Mera Humanidad Por Hermandad Tenemos que Recibir En nuestra Red De educación Pública Y tenemos Que ser Serios Con esos Programas Hay que Hacer La verdadera Gestión El verdadero Control Político Dentro del Consejo De Valledupar Para que Aquellos Que no Están Haciendo Las Cosas Conforme A la Constitución Y la Ley En la Administración De estos Planes De Alimentación Escolar Respondan Porque ese Es un Tema Que nosotros Tenemos Que lograr Que llegue A las Comunidades Para lo Cual Se Dispuso Dentro De los Programas Nacionales En la Educación Pública Horacio Pabagalván ¿Cuál Es su Propuesta Acerca Del Medio Ambiente La Biodiversidad Hay Un Tema En Valledupar Que Preocupa Nosotros Nos hemos Olvidado De nuestro Entorno Valledupar Es una Ciudad Que siempre Ha brillado Y Que ha Resaltado Por su Arborización Por ejemplo Vemos Con gran Preocupación Que hoy Según Los Estudios La Arborización En Valledupar Se Encuentra Enferma En Más Del 40% Y Nosotros No Vemos Ninguna Política Pública Que salga Al Paso De Esta Situación Tenemos Unos Señores Que se Dedican A La Poda Que Están En La Informalidad Y Que El Ente Territorial No Ha Mirado Pues La Posibilidad De Educar Esa Mano De Obra De Buscar La Forma De Que Esa Mano De Obra Mejore Para Darle También Las Herramientas A Que Se Haga Con Toda La Higiene Del Caso Y Que Nuestra Arborización En Valledupar No Muera Ya Hemos Visto Los Casos En Nuestras Grandes Avenidas De Esos Árboles Que Están Muriendo Por Enfermedades Causadas A Través De Las Podas Que Se Hacen Hay Que Ser Serio Con Eso Nosotros Vamos Dispuestos A Proponer Desde El Consejo De Valledupar Todo Lo Que Este Al Alcance Para Que Esta Situación No Se De Y Que La Ciudad Siga Siendo Una Ciudad Verde Como Siempre Ha Sido El Tema Del Agua Santiago Nosotros Nos Preocupa Sobre Manera Que Hoy Después De Tener Un Agua De Tan Excelente De Tanta Pureza Hoy No Podamos Decir Lo Mismo De Hace Dos Décadas Una Década Porque Hemos Sido Irresponsables Contro Con Nuestros Recursos Naturales Especialmente Con El Agua Hay Que Llegar Al Consejo De Valledupar A Promover Esa Conciencia Ambiental Porque De Esos Vivimos Y Debemos Dejar Al Lado Tanta Indiferencia Con Esto Y Tanta Vanidad Finalmente ¿Cuáles Son Candidatos Que Llega El Partido Verde En Departamento Y Municipio Bueno El Partido Verde Avalado Para La Alcaldía Al Doctor Freddy Socarra Reales Y Para La Gobernación A Caleb Aducesar Vela Por La Defensa De Los Docentes Hemos Llegado Al Final De Aducesar Somos Todos Cordial Invitación Para Una Nueva Oportunidad Gracias Por La Atención Presentamos Aducesar Somos Todos Programa Institucional De La Asociación De Educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela Por La Defensa De Los Docentes Biennen B D D D D D CC por Antarctica Films Argentina